Como ustedes sabrán, es un masculino de 60 años de edad, cursando sus primeras horas en nuestra institución. Este paciente llegó con un 90% de superficie corporal quemada, de segundo grado profundo y de tercer grado. La justicia, le damos al señor capitán, aquí en Juanita, en la misión, para que nos recibe su parte física. Señores, los médicos han revelado que el hombre que incendió en fuego la casa después de darle palos y palos a la mujer en Cristo Rey, bueno, esto sucedió en la capital, Dominique, en el sector populoso de Cristo Rey. Pues, los médicos han revelado que este hombre tiene una condición de salud reservada. Ustedes saben lo que significa reservada. ¿Ustedes saben a qué se refiere el médico cuando habla de estos temas? Escuchen el video cuando él habla. Como ustedes sabrán, es un masculino de 60 años de edad, cursando sus primeras horas en nuestra institución. Este paciente llegó con un 90% de superficie corporal quemada, de segundo grado profundo y de tercer grado. Son lesiones prácticamente incompatibles con la vida, porque tiene una extensión muy grande, además del componente de la profundidad. También tiene un componente inhalatorio, porque es un paciente que se enclaustró en la casa y tuvo la inhalación. Miren ahora, como esta noticia hace un giro extraordinario. Muchas personas entendían que este hombre, que después de haberle dado todos estos golpes a la mujer, iba él también a perder la vida. Sin embargo, ahora está él sufriendo las mil y unas. Porque, ok, se fue del mundo, perdió la vida, pero ahora en vida lo está sufriendo. En un lamentable suceso ocurrido en el sector La 40 de Cristo Rey, el adio Manuel Encarnación, de 60 años, se encuentra en estado crítico, tras presuntamente acabar con la vida de Milagros Cristina Veras, su pareja sentimental de 34 años. Él, 60 y a 34, 26 años de diferencia. El incidente que conmocionó a la comunidad tuvo lugar en la residencia que ambos compartían. Según los informes preliminares, Encarnación había agredido físicamente a Veras durante la madrugada del lunes. Posteriormente, se produjo un incendio en la vivienda, cuyas circunstancias están siendo investigadas por las autoridades competentes. Como consecuencia de este siniestro, el presunto responsable sufrió quemaduras graves que afectaron, oigan bien, oigan bien, hasta el 90% del cuerpo de este hombre. Un especialista médico del hospital, que es uno de los más preparados, el hospital Ney Arias Lora, donde Encarnación está siendo atendido, informó sobre la gravedad de su condición. Las lesiones que presenta el paciente son de extrema severidad y requieren un tratamiento intensivo y especializado a largo plazo. Yo soy de los que creen que a las personas hay que preservarle la vida. Sí, claro que sí. Pero ahora miren esto. Miren este escenario. Este hombre, vamos a ver la foto de él y la mujer. Me la hace. Pongo la foto para que ustedes vean. Hombre relativamente joven, a pesar de la edad. Ok. Pero este hombre, le entra a Pablo a la mujer, enciende un tanque de gas, explota el tanque de gas, explota la casa. Él queda con vida. Ahora hay que gastar unos cuartos para en ese hombre. Pero la mujer no. Hay que gastar un dineral. Hay que buscar dinero donde sea, porque el hospital, ese en el hospital Ney Arias Lora. ¿Y quién paga eso? El Estado. Está bien, no voy a ser tan cruel, porque hay que preservar la vida de las personas. Pero, dada la extensión del daño en su piel y tejidos internos, el pronóstico se mantiene reservado. El incidente ha dejado profundas secuelas en el vecindario, porque no solo se quemó esa casa, también otras más del vecindario. La conflagración, que se cree fue iniciada con un tanque de gas, provocó una fuerte detonación que causó daños materiales significativos y además dejó tres personas heridas. Este siniestro, que yo sea de paso, fue provocado. También, deja en tristeza a esta familia, porque luego de que el hombre le entró a la mujer, entonces se encierra y enciende el gas. Esto, es de mucha tristeza. Nosotros como gente de esta sociedad, que valoramos que las cosas se hagan de manera correcta, criticamos este accionar de este hombre. Criticamos que, alguien abuse así de su mujer y también de él mismo. Pero miren como ya la comunidad está sufriendo esto. Esto hay que pararlo. Señores, paremos esto, hagamos un esfuerzo por parar todos estos desórdenes. Vayan comentando, dando like a este video, que les voy a hablar de otro tema. No tan parecido, pero también involucra. Tiene situaciones. Estamos hablando de que se entregó a la Policía Nacional, uno de los implicados, en el asalto a Vimenca, en Sosúa. Uno de los principales sospechosos del asalto a la sucursal de Vimenca, en Sosúa, Puerto Plata. Se entregó el lunes a las autoridades de Eldicrín, en Los Alcarrizos, en Santo Domingo. Miren el video en el momento que se entrega. Bueno, ahí está. Entreña enseñando su cuerpo, que prácticamente está bien. Eso es lo único que le importa a estos desgraciados atracadores, que hacen lo que le den su gana. Miren mi cuerpo, porque no me pongan la mano. Porque cogen un miedo del diablazo cuando caen presos. Cogen un miedo que le tienen tanto miedo a un palo, a una pistola, a todo, que no la tienen cuando van a atracar. Luis Alfredo Núñez Villanueva, alias Trichar, se presentó ante las autoridades a través de Robert Jiménez, representante de los derechos humanos. Ahí aparece. ¿Por qué no apareció a los derechos humanos a representar a los atracadores, a los atracados? No, eso no. A los delincuentes que tienen que representar a los derechos humanos. El asalto ocurrido el sábado involucró a varios individuos que lograron sustraer un millón quinientos mil pesos y treinta mil quinientos setenta y siete dólares. Esto fue de la sucursal de Vimenca Western Union en la Plaza Internacional allá en Puerto Plata. Los asaltantes andaban de manera encapuchada, armados, huyeron tras amenazar a los empleados del establecimiento que quizás muchos de estos estén frustrados, pero eso no les importa a los derechos humanos. Hasta el momento, las autoridades han apresado a otros dos implicados en el caso, mientras que varios más permanecen prófugos. Ya ven ustedes en qué sea este país. Ya ven ustedes en qué andan nuestras autoridades. Ya ven ustedes lo que pasa con nuestra gente. ¿Qué cosa? ¿Qué opinan ustedes de esto? De que en sus comentarios comenten, compartan este video, suscríbanse al canal, active la campanita de notificaciones, así, cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, ahí estamos como arroba829music y el mío, el mío personal que es arroba adamleister. Gracias por el cariño, gracias por el seguimiento, nos vemos en el próximo video.